hola amigos aquí andamos otra vez con otro videito miren aquí andan ya los aztequitas acomodándose de la plumita ya varios ya van acabando de perlechar esa pollita ya estuvo esa otra ahí la llevo esta jirita parece que es bolita ahorita no tiene nada de polita y ahí va este boletito también se alivianaron algo porque si nos llegó la coccidia ahí tuvimos algunas bajas pero ahí andamos echándole ganas ahí están los pollitos aquí tengo apenas se llevaron un parecito de unos negritos que y se va a ir ese crestoncito es como como pumpkin parece algo así y luego el coloradito ese también también se va a ir ahí si alguien le interesa mandan un mensaje y nos arreglamos aquí hacemos envíos aquí nomás en eeuu unidos pero ahí vamos poco a poco esta pollita chiquita es la que andaba bien mala y ya anda bien alineada ahorita les di su medicina por varios días y ya se acomodo miren ese crestoncito se va a ir es patita media y ahí anda este que si si es pollo yo ya le van creciendo ya le van creciendo y si a ver que tal se pone patita media pero hay que dejarlo porque pues de ahí vamos vamos a sacar bueno si dios quiere este color ahí está si alguien le gusta ahí nos acomodamos también ahí está el pollillo se acaba de pelichar ahí la lleva poco a poco y acá andan los otros aquí está este que ahorita está tumbando la colita también ya acá andan un peloncito este otro pollito colorado también este también se va si dios quiere alguien le interesa pues ahí está este también es patita media este es bien cortito pero este hay que dejarlo para ver que sacamos a ver si les mejoramos todavía más la pluma porque los dach tienen la pluma bien abundante y acá andan estos estos chaparros estos chaparros ya nomás ahí anda el gallito ese se acomodo bien bonito ese si está bien cortito y ahora a ver que tal se pone más para adelantito esta pollita todavía anda medio aguitadita una todavía de lo de la cocidia le sigo dando su medicina y ahí también tenemos unas pastillas también le estamos poniendo cuidado para que no se nos vayan a morir más porque si estuvo difícil pero ya andan medio muchos andan pelechando todavía traen la colita aquí está esta pintita traen la colita muy muy tiernita todavía en sangre y esto es de la esta es una cruza de OGB con los puertorricos de los peloncitos está bien cortita la pollita esa es como como goldencita o quien sabe hay los que sepan ahí me dejan en los comentarios a ver que que les parece esta esta pollita a ver que color y anda esa otra chiquitita que parece como como si fuera una chocolatita también esta es mitad puertorrico y mitad OGB y también es otra pollita el peloncito es un pollito es blanco casi blanco pues tiene unas plumitas por ahí medias negritas pero también es mitad OGB y mitad Transilvania ahí anda a ver que que tal se nos pone vean este este es un helado de pollito está bien bonito bien cortito y aquí anda la pollita aquayo esta así también está bien chiquitita tiene unas plumitas blancas en la en la sala yo creo que lo voy a cruzar con esta pintita a ver si sacamos unos pintos de colorado cortitos a ver que tal que tal nos va y ahí estamos amigos gracias a todos los suscriptores por el apoyo y a los que no están suscritos ahí los invito a que se suscriban al canal que le den like y ahí estamos hasta otro nuevo video gracias saludos a todos gracias